... Alcalde, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy no hemos puesto casi de acuerdo. Nos venimos conjuntados. En los colores, ¿verdad? Sin haberlo preparado. Muchas cosas esta semana como siempre, ¿no? Sí, muchas cositas para contarte. Muy bien. Pues vamos a sentarnos y vamos a empezar a hablar de todos los temas que tenemos. Buenas noches a ustedes también. Sean bienvenidos, como todos los viernes, a nuestro programa, en el que hacemos un repasito a todo lo que está ocurriendo en estos días en Benalmadena. Un repaso que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la diversión, que tiene que ver con la educación y, por supuesto, tiene que ver con los proyectos que hay de cara a mejorar Benalmadena en los próximos meses, en los próximos años. Hablemos, por lo tanto, Alcalde, bueno, pues que seguimos con la obra del kilómetro 222, que esto ya es súper conocido, pero lo que sí es cierto es que seguimos buscando apoyos para que la obra pueda adelantarse y no tenga un tanto tiempo de distancia en esos cinco años. Si no me equivoco, Miguel Ángel Heredia ha estado aquí esta semana. Cierto. Bueno, es que la obra es un no acabase, o un no acabose, ¿no?, como se suele decir, ¿no? La obra, en teoría, según la licitación, estaba en torno a los 57 meses. El ministro, cuando estuvo aquí el año pasado, anunció que iba a intentar que esa obra se ejecutase en 18 meses, pero es que de lo que dijo a lo que se ha hecho hasta ahora, absolutamente nada. En las últimas reuniones que tuvimos de coordinación con los responsables de la contrata y con la Dirección General de Carreteras, pues se nos volvió a decir que lo que había para este año era una cantidad que no superaba los 600.000 euros. Estamos hablando de una obra que cuesta 10 millones de euros, según la licitación, y que con 600.000 euros, que cuando se acabase este año, no se continuaría hasta la aprobación de los nuevos presupuestos y así sucesivamente. Quiere decir que nosotros no podemos tener un problema en ver al más de nada. Ya nos ha costado, desde que comenzó la legislatura, casi dos años en poner en marcha las obras, que hemos insistido constantemente al Ministerio de que esa obra había que comenzarla cuanto antes. Porque en esto os recuerdo que ya el Partido Popular vendió, antes de las elecciones municipales, que las obras comenzaban inminentemente, casi de un día para otro. Y aquello al final se atrasó, faltaban permisos, licencias, faltaba por expropiar una parte de donde va el carril provisional de esa aceleración. Y al final hemos conseguido impulsar todas las necesidades que faltaban, hemos conseguido que las obras no empiecen, pero las obras no van al ritmo deseado. Y es más, durante estos últimos días, he vivido como los vecinos de Sant'Angelo Norte, tienen problemas para desplazarse andando, desde lo que es el barrio de Sant'Angelo Norte, al otro lado de la autovía, para conectar con el resto del municipio. Porque digamos que para que todo el mundo, las personas que no conozcan demasiado bien, ven al Madena, es una urbanización que está justamente cuando baja de la autovía, queda a la derecha. Y por lo tanto las obras están haciendo que no tengan ningún lugar para moverse. Bueno, cierto, los vecinos, el que tenga vehículo, no tiene problema. De hecho, cuando comenzó la legislatura, había una demanda vecinal, que era que el transporte urbano, el autobús, consiguiese llegar hasta Sant'Angelo Norte para aquellos vecinos que no tenían vehículos. Y al final conseguimos que la línea llegase con un coste para las arcas municipales, que creo que merece la pena, por lo que supone el servicio que se está dando a los ciudadanos, pero es que hay vecinos que no suelen utilizar el autobús, o bien porque prefieren ir andando, o bien porque no tienen medios económicos suficientes. Y estos vecinos utilizaban lo que es el camino del cementerio, es un camino que tenía su acerado a ambos lados, y a través de ese camino cruzaban por debajo de la autovía y llegaban hasta el resto del municipio, conectaban con el resto del municipio. Porque si os fijáis en el kilómetro 222, al ser una autovía y al ser un carril de aceleración y desaceleración, no existe como tal un acerado, ni se puede poner siquiera un paso de peatones, porque la ley no lo permite. Con lo cual los vecinos que querían bajar andando al municipio, pues bajaban por ese camino del cementerio. Ahora, de forma unilateral y sin, digamos, consensuar con este ayuntamiento, lo que hacen es directamente cierran, pues porque ahí no puede pasar absolutamente nadie, no prevén ningún tipo de pasarela peatonal, con lo cual la persona que venga andando a través de ese camino no puede conectar con el resto del municipio, y para más INRI. Lo argumentan en la celeridad y en terminar las obras, pero si de todas formas seguimos teniendo unas obras que duran 57 meses. Claro, hay que dar soluciones. Claro, si a mí cortar ese camino me lo garantizan con que las obras se van a reducir y que se va a acabar más pronto que tarde, pues oye, hacemos el esfuerzo todos, ponemos medios adicionales y ya buscaremos una fórmula. Pero es que no es el caso, es que la empresa está trabajando de forma cómoda, sin ningún tipo de complicación, cierran al tráfico cuando les parece y estamos generando un problema para el municipio importante. Y creo que el deber de este alcalde y de este equipo de gobierno es reivindicar que las obras se lleven a cabo con el menor número de molestias posible para los vecinos, porque las obras son molestas. Está claro. Eso está claro que es así. Pero vamos a intentar que haya el menor número de molestias posible. Y sobre todo cuando son tan largas, cuando van a durar tanto tiempo. Claro. Entonces, en esto siempre seguimos el caos oficial. Yo hablo con la subdelegación del gobierno, o hablamos con la contrata, o tratamos de consensuar el desarrollo de las obras. Pero cuando no nos hacen caso, o cuando nuestras reivindicaciones caen en saco roto, no nos queda otra que reivindicar, pues a través de medios de comunicación, o bien a través del Parlamento, del Congreso, etcétera, etcétera. Reivindicar lo que consideramos que es justo para ver la madera. Primero, había que comenzar las obras. Las obras ya han comenzado, pero ahora queremos que las obras se ejecuten en plaza y forma. Y eso no está ocurriendo. Y esto, lógicamente, el acceso peatonal que habría que hacer, también lo tendría que hacer el Ministerio, el que está llevando a cabo la obra. Claro, pero si es que es de cajón. Nosotros, como ayuntamiento, cuando hacemos una obra en una calle y levantamos una calle, siempre dejamos, a través de pasarelas peatronales, accesos para los vecinos. Imaginaros que nos da por levantar una calle y prohibimos el paso peatonal a todos los vecinos. Es una locura, ¿no? Eso no puede ser. Eso es prácticamente lo que ha hecho la empresa. Y hay un número afectado importante de vecinos en la zona de Santáñelo Norte. El otro día tuve la oportunidad de hablar con una señora y me trasladaba su indignación. Le decía, señora, es verdad, llevo usted razón. Llevo usted razón. Y no me queda más que plantear esa queja formal de cara a la contrata para que arreglen la situación y subsanen la deficiencia cuanto antes, o paralizar las obras. Pero es que tampoco quiero paralizar las obras. Estamos hablando de una... Claro, de algo muy necesario. Claro, necesario para el municipio. Pero se merecen, desde luego, paralizar las obras y que hagan las obras como marcan, las normas de prevención en riesgo, seguridad y salud, que es lo mínimo que le podemos pedir. Y la visita de Miguel Ángel Heredia a estas obras, al municipio, ¿en qué puede ayudar a Benalmadena? ¿En qué le puede ayudar al alcalde para agilizar este tema? Bueno, además de las conversaciones que estamos manteniendo con la subtelegación y además de las reuniones que estamos teniendo de coordinación con la contrata, yo necesito llevar esto a un nivel de tensión importante para que no se duerman en los laureles, porque si no las cosas no las tomamos con mucha calma. Y Miguel Ángel Heredia estuvo en Benalmadena precisamente para trasladar al Congreso de los Diputados los problemas que tenemos con el desarrollo de las obras en el municipio. Entonces creo que hay que mantener esa tensión. Creo que es importante. Y el ministro, igual que ha venido para vender humo, y hablo, por ejemplo, del tren de cercanías a Marbella o de que iba a agilizar los plazos, porque lo dijo cuando estuvo en Marbella hace dos semanas, que la obra del kilómetro 222, que iba a agilizar los plazos para que las obras en lugar de en 57 meses se ejecutasen en 45 meses. Pero es que hablamos de cuatro años casi de obra. Es que eso es impensable, ¿no? Cuatro años sufriendo las criaturas, esos problemas y esos atascos para entrar y salir del municipio. Entonces lo que tiene que hacer el ministro es venir aquí y decir de una vez por todas lo mismo que dijo cuando puso la primera piedra. Señores, voy a intentar que en 18 meses tengamos la obra ejecutada. ¿Por qué? Porque eso es bueno para todos. Y eso al final, el ahorrar plazo, estamos ahorrando coste y estamos minimizando los daños colaterales de una obra de esta envergadura. Pero claro, para ello hace falta un esfuerzo inversor importante y hay que creerse que esa inversión tiene que llegar al municipio. Y hoy por hoy parece que solo los delalmadenses tenemos claro que esa obra es importante para nosotros, porque el ministerio lo que hace es atrasar plazos. Atrasar plazos, son cinco años, lo que tienen el plan plurianual para terminar esa obra, encima tenemos unos presupuestos que no están aprobados. Esto se puede alargar hasta 2022. ¿Se imaginan ustedes esa obra hasta 2022? Entonces, yo tengo dos opciones, o callarme y dejar que la obra continúe su desarrollo sin más preocupaciones, o molestarme por mis vecinos y tratar de sacar esto adelante. Y en eso es lo que estamos trabajando. Por hablar en algo positivo, aunque esto también es positivo, porque las obras se están haciendo, pero lo que queremos que se haga un poquito antes, hablemos de los presupuestos participativos. Recuerdo que en los primeros programas que compartimos, ya el alcalde me contaba algo de este tema, pero ahora ya se ha puesto en marcha la experiencia piloto de estos presupuestos participativos. Como su propio nombre indica, es para que participen los ciudadanos. Pero, ¿cómo lo pueden hacer los ciudadanos? ¿Cómo pueden participar en estos presupuestos? Sí, bueno, esto era parte de un compromiso, de una promesa electoral, de un acuerdo programático entre los partidos que formamos parte del equipo de gobierno. Y, bueno, era trasladar esa democracia real y efectiva a la calle, para que los ciudadanos sean partícipes también de la construcción de los presupuestos. Que no sea solo votar una vez cada cuatro años, sino que también puedan participar decidiendo a qué quieren que se destine cada céntimo de dinero público. Entonces, hemos tardado un tiempo en poner en marcha un mecanismo, un reglamento, para articular, llevar a cabo esos presupuestos participativos. Ya, en el último presupuesto aprobado, el que se aprobó en el mes de diciembre, que es el presupuesto de 2018, se ha aprobado una partida de 500.000 euros. Y lo que tuvimos ayer, y vamos a tener las próximas semanas, van a ser asambleas informativas en los barrios para explicarle a los vecinos y vecinas cuál es el mecanismo para poder participar. En principio, tenemos varios mecanismos para ello. Habrá información en papel y habrá información en la web de participación ciudadana. Los vecinos podrán ver un número de proyectos que se ofertan, creo que son unos treinta y tantos proyectos, cuya cuantía supera los dos millones y medio de euros. Esos proyectos nacen de las reivindicaciones de colectivos, de asociaciones, de vecinos, que durante las visitas a alcaldía o a otras delegaciones durante los últimos meses no han trasladado qué es lo que a ellos les gustaría hacer. Porque vienen vecinos que te dicen oye, pues no estaría mal que hicieses un parque para perros en tal sitio, o no estaría mal que en el parque de La Paloma invirtieses y pusieses esculturas para fomentar el arte y la cultura, etcétera, etcétera. Todas esas proposiciones se han ido recopilando y se ha hecho, para empezar, un listado. Entiendo que ahora mismo la prueba en sí es una prueba piloto. Vamos a ver cómo funciona y si funciona bien, pues ya pensaremos en el futuro si aumentamos no solo la cuantía, sino damos libertad para que la gente pueda elegir qué proyecto. Pero en principio los proyectos están tasados y reglados. Hablamos de unos dos millones y medio de euros aproximadamente, pero de ahí solo se van a efectuar unos 500.000 euros. Presupuestos participativos. Entonces, pues los vecinos podrán elegir qué tipo de proyecto. ¿Cuál creen que es el proyecto más importante, digamos? Claro, creen que es más importante para el municipio y esos proyectos, pues luego habrá una fase que una vez de maduración, donde se expondrán los proyectos seleccionados, habrá una fase de votación, porque luego esto tiene que ser ratificado de forma presencial y en urna por parte de los vecinos, y esos proyectos luego se colgarán en ese portal de participación ciudadana pues para que los vecinos puedan ver la evolución de esos proyectos. Cuando se pide un informe, si está ahora mismo en contratación, si no está en contratación, si se adjudica, cuál es el precio final al que se ha adjudicado, cuándo se pone en marcha, cuándo se ejecuta la obra y cuándo se inaugura definitivamente. Entonces creo que es un proceso bastante complejo, pero que para mí creo que es interesante porque le da al vecino la posibilidad de participar y de comprobar por sí mismo cómo un proyecto que él decide puede llegar a realizarse. Y esto lo digo, esta mañana precisamente hablaba con unos compañeros porque alguien decía, no, es que los políticos son necesarios para impulsar determinadas actividades o determinados proyectos. Y yo digo, bueno, es que muchas veces no es solo el político, el político es votado por los ciudadanos, pero nosotros muchas veces impulsamos proyectos que escuchamos al vecino que nos dice, oye, pues yo creo que habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Y además contaba el ejemplo, calle Montilla, que es una calle aquí en Meral Madera, donde además existe una línea de alta tensión que sigue aérea y que pasa por entre las casas y hablamos de que era necesario soterrar esa línea. Y todo esto surge a raíz de un vecino que me lo comenta, le diga al vecino que coja firma, el vecino coge firma, me las presenta y a partir de ahí hemos empezado a trabajar. Lo que ocurre con los presupuestos participativos es exactamente eso. Solo que hasta ahora aquel que tenía acceso al alcalde le podía plantear el proyecto y luego el alcalde decidía si lo hacía o no lo hacía y digamos que ahora lo hacemos de una forma más arreglada. Oye, estos son los proyectos, la gente decide y se vota. Más democrática. Más democrática, efectivamente. Entonces son democracia real. Entonces, claro, que el vecino elija un proyecto, que lo suba, que el resto de vecinos lo vean competente, lo apoye y lo aprueben. ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo tienen que hacerlo? Votándolo. Yo entro en la web y digo el arreglo de... Habrá dos formas. La primera fase, que es la maduración del proyecto, pues sí, se hará a través de la web municipal. O incluso a través del registro de entrada del ayuntamiento se podrá también que la gente pueda votar aquellos proyectos que considere. Pero luego una vez salgan esos proyectos, hay que refrendarlos. Y ese refrendo se hará a través de una urna, que estará instalada en los centros de mayores o en la Casa de la Cultura, donde va indicando el reglamento y a partir de ahí la gente va y vota. Y si el proyecto sale con un apoyo mayoritario, se llevará adelante. Con esto quiero decir que es una experiencia piloto, que creo que es importante para demostrar que las instituciones están al servicio de los ciudadanos, pero que esto no funciona si la gente no participa. Y desde aquí quiero mandar un mensaje a la ciudadanía para que colabore, para que nos ayude y para que participe, que es importantísimo para poder sacar estos presupuestos participativos adelante, que son los primeros que hay en Benalmádena. ¿Por qué? Porque lo decía al principio, si somos capaces de poner en marcha unos presupuestos participativos y la gente colabora, oye, a lo mejor el año que viene, en lugar de 500.000 euros, decidimos poner un millón de euros. Claro, y a lo mejor la gente se anima y llega un momento en el que el ciudadano es totalmente dueño del presupuesto municipal, que es de lo que se trata al final. Porque los políticos, al fin y al cabo, somos los representantes de los ciudadanos. Y está bien eso de votar y elegir a tu representante, pero el resto de la legislatura también hay que pedirle opinión para saber a ciudadanos. Y además ellos son los que lo viven en primera persona, por lo tanto saben que es lo que se trata. Efectivamente. Entonces, se trata de eso, se hace a través del portal de participación ciudadana, se hace también presencialmente con las votaciones y un requisito que creo que es fundamental. Para poder votar hay que estar empadronado. En Benalmádena. En Benalmádena, efectivamente. En Benalmádena tenemos un municipio que los últimos datos estadísticos que tiene, que tengo, gira en torno a los 69.000 empadronados, 1.000 empadronados más que Torremolinos. Hemos superado a Torremolinos en población. Pero es que aquí viven 30.000 personas sin empadronar, según los datos que tenemos de agua, de basura y de suministro eléctrico. Y a nosotros, a los ayuntamientos, las transferencias del Estado y de las comunidades autónomas van en función del número de personas empadronadas en el municipio. Quiere decir que yo recibo, por parte de la Administración Central y por parte de la comunidad autónoma, transferencias económicas para mantener servicios para 70.000 empadronados. Y tengo aproximadamente unos 100.000 todo el año. Es insolidario por parte de aquellos que no están empadronados y para penalizar esa insolidaridad no le vamos a dejar votar en los proyectos que afectan al municipio. Por eso creo que es importante premiar a los ciudadanos que están empadronados. Y creo que otro punto también importante es que para votar hay que ser mayor de 16 años. Hemos bajado normalmente para votar en unas elecciones hay que tener 18 años, pero bueno, los presupuestos participativos hemos reducido la edad en dos años para que los chavales y chavalas con 16 años puedan votar y participar en la gestión de su pueblo. Pues ya que hablamos de los ciudadanos, tenemos que comentar también algo que ha llegado por parte de la Junta de Andalucía en el que se habla de empleo y cuando escuchamos hablar de empleo bueno, pues todos nos ponemos un poco alerta porque a muchas personas le hace falta el empleo y se van a poner en marcha varias escuelas, talleres y talleres para aquellas personas que lo necesiten. Cierto, bueno, desde aquí de verdad hay que agradecer al consejero Javier Carnero que además fue alcalde del municipio en dos legislaturas. Y lo dije yo, alcalde, que Javier iba a poner empeño en cuidar a su pueblo. Que iba a poner empeño en cuidar a su pueblo y es verdad que se está aportando con nosotros. Lo que viene este año a Benalmádena son dos escuelas-taller y dos talleres de empleo. Es una inversión importante por parte de la Junta sobre todo teniendo en cuenta que los talleres de empleo y las escuelas-taller estaban paralizadas. Había una denuncia por parte del Partido Popular o la Unión Europea porque no se habían justificado unas subvenciones y al final todo eso quedó archivado porque no hay indicios de ningún tipo de irregularidad. Al contrario, lo que había ocurrido es que había un colapso en la Administración y esas subvenciones que se habían otorgado para los cursos de formación, para las escuelas-taller, no se habían podido justificar porque no había personal suficiente en la Administración. El Partido Popular lo denunció pero lo que ocasionó fue un agravio comparativo importante para Andalucía porque mientras otras comunidades autónomas eran capaces de poner en marcha planes de empleo, cursos de formación, talleres de empleo, escuelas-taller, etc., en Andalucía se paralizaban y han estado paralizadas casi cuatro años que ha supuesto un agravio importante no solo para Benalmadena sino para toda Andalucía porque aquí pasamos de tener cinco o seis escuelas-taller a no tener absolutamente nada y hoy en día creo que es importante las herramientas que la Administración pone para los ciudadanos sobre todo en situaciones de desempleo pues para ayudar a esa inserción laboral para las personas que tienen problemas a la hora de encontrar empleo. Y para darle datos a nuestros espectadores y a los vecinos ¿qué hay que hacer? ¿cuándo se ponen en marcha? ¿y qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a una de estas escuelas o talleres? Sí, bueno, las escuelas-taller son para menores de 25 años y los talleres de empleo son para mayores de 25 lo que tiene que hacer la gente es dirigirse al edificio Boide que es donde están centralizando todas las solicitudes creo que dentro de las escuelas-taller hay dos especialidades una es pintura, construcción y jardinería y otra, si no recuerdo mal, son instalaciones eléctricas y luego dentro de los talleres de empleo tenemos una que es ayuda a domicilio o ayuda sanitaria y otra que es para conductores de ambulancia conductores sanitarios vamos a ver, yo lo digo tal como lo siento las nuevas generaciones tienen oportunidades que hace 20 años no existían la administración autonómica pone muchos medios que los ayuntamientos empleamos pues para la búsqueda activa de empleo para la inserción laboral, para la formación y para de una forma u otra ayudar a aquellas personas que se han quedado fuera del mercado laboral a poder volver a integrarse dentro de un empleo o dentro de un proyecto de vida nosotros tenemos en Belalmadena no solo lanzaderas de empleo tenemos también una oficina de inserción laboral tenemos los planes de empleo que vamos poniendo en marcha cíclicamente conforme va habiendo una necesidad pero es que las escuelas-taller y los talleres de empleo además es que son remunerados y le da a la gente la posibilidad de formarse en una materia como puede ser por ejemplo instalaciones eléctricas que tiene salida posteriormente que tiene salida y sobre todo a la gente que ahora mismo no tiene nada pues es una forma de formarse de tener una pequeña remuneración y de alguna forma de motivarles y empoderarles porque entiendo que la gente cae en una depresión aquel que no tiene trabajo y es parado de larga duración y no encuentra una salida es que se le viene el mundo encima y las familias lo que quieren es prosperar trabajar, tener un oficio y ser capaces de llevar un jornal a su casa para poder llegar a final de mes entonces lo que hacemos con este tipo de escuelas-taller y talleres de empleo pues eso, formar a la gente para que pueda trabajar y ya no es solo la gente que va a entrar a formar parte de esos cursos es que vamos a dar empleo a profesores a pedagogos, a orientadores a gente que va a trabajar para esos cursos de formación y esos talleres de empleo por eso creo que es importante que Benalmaden está a la cabeza creo que vamos a hacer de los municipios que más fondos vamos a recibir para poner en marcha estas escuelas-talleres y estos talleres de empleo pero es que además al consejero de empleo hay que agradecerle que la fonda empieza a funcionar y que la fonda además ya abre sus puertas al público y que este es el segundo año consecutivo que está funcionando entonces creo que la labor de Javier al frente de la consejería que lleva muy poquito tiempo se está anotando se está anotando para bien y eso es importante porque al final se genera empleo que es lo que todos queremos en el municipio ¿Y sabemos más o menos cuántas plazas van a tener estos talleres? ¿Cuántas personas se van a poder beneficiar de estos talleres? ¿Ese dato todavía no está estipulado? Sí, más o menos lo tenemos pero prefiero que la gente se acerque al edificio Boide y que si tienen interés de verdad que presenten la solicitud y se les vaya informando porque van a ser podemos jugar todavía con el número de plazas a la hora de y en función de la demanda vamos a tener más o menos digamos que oferta Antes de entrar en temas un poquito más lúdicos y de hablar un poco de cultura y de educación y tal quería hacerle una pregunta al alcalde de algo, una pregunta que ha hecho el PP en el que dice que el alcalde tiene bueno, lo califica de falta de lealtad del alcalde No sé si podemos contestar a los telespectadores, a los vecinos por qué dice que hay una falta de lealtad por parte del alcalde Bueno, la oposición en Belalmádena es que creo que ha perdido el norte porque preguntar por la falta de lealtad según ellos porque en Belalmádena se han acometido 27 kilómetros lineales de asfalto en calles y avenidas y una parte de esa financiación venía de la Diputación Provincial y según ellos, no lo he mencionado todas las veces que ellos quisieran que yo dijera que eso es de la Diputación Provincial Recordemos que la Diputación Provincial está gobernada por el PP Efectivamente Entonces, pues, parece como que oye, que sí que hay que decirlo bueno, pero es que el presupuesto municipal se compone de transferencias de la comunidad autónoma andaluza del Estado de la Diputación Provincial y los ingresos que tenemos en los impuestos directos e indirectos que son propios de la Administración local y con ese presupuesto de ingresos hacemos todas las obras que queramos Entonces, dentro de los ingresos que he recibido que se lo diga a los vecinos para que lo sepan unos 16 millones es lo que aporta el Estado al Ayuntamiento de Beral Madera entre transferencias y servicios que mantiene unos 15 millones aproximadamente lo que aporta la Junta de Andalucía y unos 800.000 euros lo que aporta la Diputación Provincial de Málaga y esos 800.000 euros pues hemos utilizado una parte pues para financiar el total de asfaltado que hemos realizado en el municipio y que me hablen de falta de lealtad por no mencionarlo suficiente a mí lo que me parece una falta de lealtad es que el Partido Popular de Beral Madera no esté peleando con nosotros por conseguir la senda litoral para el municipio que ya lo hablamos en el último pleno que necesitamos poner en marcha que somos el único municipio Recuerdo además que empezó la legislatura y el señor Bendodo nos dijo aquello de que Beral Madera no tenía inversión en senda litoral porque no tenía los proyectos ejecutados y redactados y eso fue en julio y recuerdo a mi compañero Oscar Ramundo que desde Urbanismo no solo redactaron los proyectos en dos meses o tres meses sino que ya en el mes de noviembre estaba encima del despacho del señor Bendodo en Diputación el proyecto de senda litoral para Beral Madera en solo tres meses pero es que desde ese momento hasta hoy un día decían os vamos a dar 600.000 euros para la senda litoral a los seis meses eran 300.000 a los otros seis meses no iban a dar solo 100.000 y ha pasado ya dos años y no han dado absolutamente nada y se lo digo al Partido Popular y me dicen no, sí, os vamos a ayudar a conseguirlo y bueno, ya es que insisto, ya no es solo que me dé para la senda litoral como le da a otros municipios es que nos ningunearon un millón de euros de la Casa de la Cultura que también os prometieron que nos lo iban a devolver y siguen sin devolverlo que además lo pagamos con intereses y ahora me dicen que si falta de lealtad ¿por qué no? de verdad que me parece ridículo Entiendo que ha ido a contar algún sitio no sé si ha sido una rueda de prensa o ha sido una reunión con vecinos con asociaciones y en esas reuniones o en ese momento no lo ha nombrado a ellos ese es el único problema Bueno, pero es que tampoco nombro a la Junta de Andalucía cuando hablamos de dependencia o al gobierno central cuando hablamos de Policía Nacional es que se supone que las administraciones Ese dinero para que le invierta al ayuntamiento Claro, dentro de la lealtad que existe entre las administraciones pues trabajamos conjuntamente para sacar adelante proyectos entonces no entiendo porque bueno, sí lo entiendo entiendo ese arrechucho importante es porque gobierna la diputación el Partido Popular y quieren ponerle en valor pues poco más o menos que el Partido Popular es el gobierno que más invierte Eso es hacer política ¿qué se llama? Cuando no es real Claro, eso es hacer política e intentar que lo que aporta a su partido pues darle una relevancia Claro, claro que no la tiene porque es así no la tiene Bueno, pues vamos a entrar en temas un poquito un poquito más suaves menos tensos Perfecto porque estamos en época de carnaval nos falta la máscara alcalde para que no ya mismo tenemos el carnaval y en Benalmádena como en otros municipios se vive de una forma especial un carnaval que hace algunos años no existía y que bueno pues hubo una asociación que lo puso en marcha y ahora ya tiene una prestancia el carnaval de Benalmádena Hombre, tiene una entidad y esa asociación de la que hablas es la Peña del Tipo a la que desde aquí quiero saludar porque además son los auténticos dinamizadores del carnaval en el municipio ellos le echan la gasolina para que esto ande y ya cada año el carnaval de Benalmádena va cogiendo más entidad empezamos hoy con la gala Drag Queen pero la gala Drag Queen aunque la enmarcamos dentro del carnaval la gala Drag Queen ya tiene entidad por sí misma porque hablamos de la primera gala de este tipo que se celebra en la península que estamos ya en la 17 edición con lo cual es un proyecto que ha arraigado a través de los años y que sigue funcionando pero ya empezamos el saludo con el pregón y con todas las actividades de carnaval con el famoso ya digo famoso porque vienen agrupaciones de toda la provincia y de fuera de la provincia el concurso de agrupaciones de carnaval que da vida durante una semana al centro de Arroyo de la Miel y que además en la Casa de la Cultura que es el sitio ideal para tener este tipo de eventos pues ganar un espíritu y un protagonismo que no adquiere en otro sitio porque la Casa de la Cultura es decir marcando las distancias no es el Teatro Falla de Cádiz pero es un sitio con mucha solera y con mucho duende para los carnavales y además la acústica de la sala es espectacular y todo el que viene aquí a participar en el concurso de agrupaciones en Belalmadena pues sale encantado y digamos que ya pues tiene renombre entonces poquito a poco ese carnaval va cogiendo mucha solera y mucha entidad y Belalmadena pues puede alardear y presumir de carnaval además es una promoción para el municipio porque ya vienen agrupaciones de otros lugares la gente sale a la calle consume es darle vida al municipio así es de eso se trata en definitiva de buscar esa dinamización pues para que el comercio local pues pueda también vivir durante los meses de invierno que son los meses más flojos a consecuencia de que vivimos de lo que vivimos que es el turismo y el buen tiempo pues lo tenemos prácticamente desde Semana Santa hasta final de octubre de noviembre por eso el carnaval es un elemento porque ahora tenemos un poquito de frío Arcade ahora está la cosita pero un poquito frío ¿un poquito frío? bueno yo sé que soy muy friolera pero yo tengo esta semanita está haciendo frío hombre no como en el norte que hoy veía yo en la televisión que no sé qué pueblo estaba a menos 21 grados 21 grados bajo cero eso no lo veremos aquí nunca lógicamente pero claro acostumbrado a nuestro clima que es una maravilla está a 8 grados pues a mí bien me da frío la verdad pero hace el frío que debiera hacer aquí en invierno que últimamente no hace estamos en el mes de febrero es que no me acostumbré a tener un invierno con 20 grados eso es lo que es normal es verdad me gustaría también hablar un poquito del tema de los jóvenes y del tema de los mayores porque también se apuesta por ello desde el ayuntamiento desde los institutos porque ahora tenemos jóvenes que han venido con una beca Erasmus hasta Benalmádena y eso que vienen desde Francia y eso le hace también darle una entidad a Benalmádena el que elija nuestro municipio bueno la verdad que sí la verdad que Benalmádena se está convirtiendo en un referente además el otro día lo hablaba con alguien en cuanto al intercambio de becas Erasmus los institutos están trabajando activamente en ello ya creo que es el segundo el tercer año que recibo como alcalde alumnos de Erasmus desde el instituto desde el IA Arroyo me dijeron que ya son cinco los años que llevan recibiendo pero es que es normal es que aquí eres el de Brusbonga a venir a la Costa del Sol precisamente a Benalmádena a disfrutar de una beca Erasmus pues sí es mucho trabajo pero seguro que es mucho mejor aquí que en Alagatocín con un pueblecito interior donde hay menos vida entonces pues sí viene bastante gente y para nosotros la gente de Alagatocín se va a enfadar era una broma era una broma que somos buena gente efectivamente lo digo porque es verdad que el invierno allí es más duro sí allí hace bastante más frío y hay mucha menos actividad de la que tenemos aquí en la Costa del Sol aquí hay más cosas que hacer es cierto está claro entonces pues es lógico que quieran venir aquí a disfrutar y para nosotros pues es un elemento de promoción turística claro que sí porque la gente que viene aquí repite repite le encanta al municipio y a nosotros nos sirve pues para no solo lo que significa el intercambio de experiencias la educación entre alumnos de un país y de otro sino también lo que supone poner a Benalmádena en el mapa como una ciudad pues donde la gente los estudiantes vienen y disfrutan de esas becas de Erasmus que al final son pues bastante trabajo porque vienen hacen práctica estudian sacan su máster etcétera etcétera se ha puesto en marcha ahora unas clases de taekwondo para las personas mayores entiendo que para mejorar la calidad de vida y para que también puedan hacer ejercicio para que se puedan relacionar con otras personas claro bueno eso fue además un encuentro que hubo el pasado fin de semana que vinieron pues digamos entrenadores o maestros en el arte del taekwondo por todo el mundo vinieron a Benalmádena pues a digamos que a un curso de perfeccionamiento porque lo que trataban de alguna forma es que esta filosofía de vida de las artes marciales en este caso el taekwondo pues que además es que combina esa paz entre cuerpo mente el equilibrio la fuerza pues a las personas mayores les viene bastante bien sobre todo sabéis que son una serie de movimientos que hay que memorizar y que las personas mayores necesitan memorizar pues digamos protocolos para no perder para mantener en buen estado de ejercicio la memoria pues digamos que el taekwondo al final acaba convirtiéndose en una disciplina pues importante para nuestros mayores y lo que se trataba un poco era de fomentar al igual que nuestros mayores practican activamente pues la gimnasia de mantenimiento o el baile o el pilates lo que tratamos un poco era de ver si el taekwondo como arte marcial también se podía poner a disposición de los mayores de forma que les sirva un poco para mantenerse en forma y para mantener ese equilibrio ¿no? ¿y dónde se tienen que dirigir? en principio solo lo que se hizo aquí fue un curso de perfeccionamiento y se hizo a través de una escuela deportiva de taekwondo que hay en el municipio sí de momento estamos valorando no sabemos todavía si vamos a poder llevarlo a todos los mayores aquí sí vinieron a aprender las técnicas para poder aplicar a los mayores en el resto del mundo pero de momento está en fase de proyecto por cierto la semana pasada hablando de deporte hablábamos del campeonato cinco naciones de hockey que ha sido todo un éxito si no me equivoco pues sí además la guerra de España cinco victorias en cinco partidos lo cual creo que es bastante interesante y además la gran cantidad de personas que se dieron cita en este campeonato bueno alcalde pues el tiempo se nos fue de las manos si es que hablamos mucho debe ser eso debe ser eso de modo que esta semana disfruta del carnaval ¿no? lo intentaremos ¿le gusta también alcalde del carnaval? bueno la verdad que me gusta pero yo no soy un si no es carnavalero no soy carnavalero no soy carnavalero me gusta igual que me gusta la semana santa o me gusta la feria en el pueblo y voy me divierto lo paso bien y estoy con mis vecinos pero no soy especialmente carnavalero claro el problema del carnaval algunas veces es que no se entiende muy bien lo que dicen las agrupaciones se entiende de maravilla si se entiende bien además no hay chirigota mi madre me dice que no lo entiende bien ¿será porque ella es mayor la mujer o algo? no además no hay chirigota que se precie se lo dije el año pasado a la chirigota de aquí de Benalmadena que con el alcalde hay que meterse claro eso es muy importante es importante una chirigota que no se meta con el alcalde de su municipio ni es chirigota ni es nada este año se ha liado en Cádiz con el tema de meterse con la hija de Jesús Lindubrí es verdad y con Andrea Janeiro ha habido es verdad han pedido la rectificación y la verdad es que la rectificación ha sido ya lo más pero yo creo que en el carnaval uno se tiene que acostumbrar a que se meten con todo el mundo cierto así es porque para eso es la fiesta así es para disfrutar y para aprovechar y sacar las cosas menos buenas de la gente famosa conocida sea un municipio o sea donde sea alcalde pues les deseo que pasen una semana maravillosa que disfruten el carnaval si es que les da tiempo y que siga trabajando por el pueblo de Benalmadena pues igualmente a vosotros buena semana tenemos una cita aquí el próximo viernes y con ustedes también ya lo saben les esperamos aquí el viernes a las 10 de la noche para seguir compartiendo este programa y para seguir conociendo pues todo lo que abarca este municipio de Benalmadena y si ya saben que si quieren participar con nosotros a través de las redes sociales pueden hacerlo hacer alguna pregunta o pueden contarnos lo que ustedes deseen que sean felices hasta la semana que viene nos vemos en el próximo viernes y nos vemos en el próximo viernes y nos vemos en el próximo viernes y nos vemos en el próximo viernes